Esta es la parte operativa, vamos a decirlo, en la parte empresarial, en la parte donde tienes que meter un poco más de cabeza, la parte que uno como cantante cuando está en una banda no conoce, es como la parte difícil. Pero en la parte artística, en mi caso, ha sido maravilloso, ha sido un rollo bien fregón porque te das cuenta, vas a los eventos y pues la gente que va, va a ver al flaco. En mi caso, ya va a verte a ti, hay una responsabilidad también, dices, híjole, no hay mucha gente ahora, pues vamos, hay que hacer un otro rol, hay que buscarle. Y cuando las cosas funcionan de una manera padre, pues sabes que has tomado buenas decisiones. Para mí, yo creo que la mejor decisión que he tomado en los últimos años es ser solista y estoy muy contento con eso, con mi público y con ustedes. Me imagino que es para ustedes, al pasar los años, Julio Preciado lo logró hacer ya, de ser Julio Preciado, pero nunca, dicen, el excomperista del recorte. Con ustedes, pasan muy a menudo todavía que hasta el mismo público, dice, Luis Ángeles Blanco, el excomperista de recoditos, con el ñaqui, pasan muy a menudo. ¿Les molesta que digan el excomperista de recoditos, de recodo, y no catalogarlos como los que son ustedes ya solistas? ¿No? En mi caso, ¿no? No sé, no sé. No, 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 para nada. Realmente, al contrario, en mi caso, yo creo que igual, en el caso del Flaco, es un orgullo y es un honor, porque yo con muchísimo gusto y con mucho orgullo, no cualquiera tiene el orgullo de decir, fui al vocalista de la banda del recodo, y no cualquiera tiene el orgullo de decir, hice éxitos con la banda del recodo, éxitos que se van a quedar para toda la vida. A lo mejor yo, Dios quiere, no, el día de mañana me muero, y la canción va a seguir sonando, y alguien por ahí se va a acordar que esa canción la cantaba el yaqui, ¿no? Entonces, al final, hoy la historia obviamente es diferente, obviamente es un proceso el que tenemos que vivir hoy, porque, pues, después de haber salido de la banda del recodo, darte esa cobija de encima, que la gente te deje de recordar con una agrupación tan importante, pues no es cualquier cosa, pero creo que las nuevas generaciones, porque hoy por hoy hay gente en los eventos que ni siquiera se acordaba que yo cantaba la banda del recodo, que me sigue por la nueva música, ¿no? Que inclusive, que hicimos duet, hicimos covers de la banda del recodo, gente hoy por hoy, nuevas generaciones que dicen, ¿a poco esa canción la grabó la banda del recodo antes? O sea, y eso es lo padre de la música, ¿no? También la gente ya... A mí me alegaba mi hija, de una canción que era nueva, que esa canción ya desde hace rato, esa canción la grabó otro artista. No, papá, es que la grabó el Jackie. No, esa canción es de la banda del recodo, es de otra agrupación. Caray, ya, ahí le puse. Pasa eso, sí es cierto. Sí es cierto, entonces, de alguna forma, va a pasar un tiempo para que, hasta que el nombre o los éxitos nuevos que uno como ya, como Luis Ángel, el flaco, o el Jackie, este, podamos hacer para que la gente y las nuevas generaciones digan, ah, ok, el Jackie o el flaco. A mí me pasa, yo, yo sé cuando un fan, cuando un fan es nuevo, que tiene poco, que me conoce por alguna canción especial, porque llegan y me dicen, Luis Ángel, no me dicen el flaco. Oiga, ¿usted Luis Ángel? Señor Luis Ángel, ¿me puede tomar una foto con usted? Claro que sí. ¿Cómo que señor? Señor, me dicen señor. Señor Luis Ángel, me dicen. Entonces, me quedo yo con eso. Pero es importante, porque son, desde los 15, los 18, 19 años, que la generación pasada, cuando yo, cuando a mí me tocó hacer los éxitos en la agrupación, no, no, pues ellos estaban muy pequeños, vaya. Y, pues, la mayoría de la gente me conoce como el flaco. Yo no flaco, yo no flaco, yo no flaco. Ah, te dije, es fuerte hace rato. Sí, no, y aparte, digo, sea como sea, en el caso del flaco, que relativamente, pues no tienes mucho que te desprendiste de la agrupación pasada. Imagínate, yo ya tengo 10 años como que no estoy allá. O sea, entonces dices, y todavía la gente se acuerda, ¿no? O sea, ella aquí con recodo. Y ya hay mucha gente que no. O sea, pero también relativamente soy nuevo, porque de ahora que hemos estado, gracias a Dios, colocando temas propios, ha sido de unos años a la fecha. O sea, tampoco es de hace 8 años, ¿no? No fue que saliendo ya hice mis éxitos, como en el caso del flaco, que ya tiene 3 años que... ¿Cuántos tienes que hacer en la banda? Tengo 2 años y pasadito. Trabajando un año. De febrero al año pasado. 3 años, ponle... 3 años de 100, o sea, listo. O sea, haciendo música y ya tiene sus propios éxitos. O sea, entonces la gente, yo creo que rápido se va a olvidar de ese, pues de... ¿Cómo se puede decir? De ese sello, ¿no? Que tanto tiempo trajo en la espalda. Tengo otra pregunta, que es... ...